Hola mis estimados sean muy bienvenidos, acá les traigo este nuevo vídeo, lo más fácil y sencillo Aunque en algunas ocasiones suele pasar algo difícil y hay que ser muy paciente Cuando la bomba de freno sube el líquido sola, sin estarla bombeando Sin estarla pulgando, sangrando, está buena Sencillo de descubrir el problema Y si la bomba que andaba es vieja, no sube el líquido como ven esta que está subiendo Hay problema, un serio problema hay Hay un serio problema porque no sube, hay que descartarla Pero si se puede reparar se repara y si no pues se descarta Socando el tornillo hueco hidráulico, ya que está colocada su manguera hidráulica En su posición correcta Está en su posición correcta, ustedes que opinan Amigos si no se han suscrito, suscríbanse para más contenido Compartan el vídeo y si les gusta el vídeo, les invito a que me regalen un sí Ya le estamos rellenando la taza Y le echamos de este líquido de freno rojo Hasta su punto Hasta más no poder lo suficiente Al 100 Está bueno Ya vamos a poner su manguera hidráulica Ya que acá no podía suposicionar el teléfono Pues lo tenía con una mano Y estaba poniendo la manguera hidráulica Ya que le puse el tornillo hueco Para sujetar y en su posición correcta Entre el caliper, el tornillo hueco y la manguera hidráulica Ya que les pido que pongan mucha atención Cómo se sangra Cómo se sangra En su posición correcta Un caliper Ya que estamos sujetando Atornillando Con su llave 12 Al perno 12 hueco Hidráulico De la manguera hidráulica Hasta un tope Normal De que no los pasemos Aquí la estamos purgando Mucha atención Le damos crank Le damos y le damos Y le damos pacientemente Ya que esto es algo Ya que esto es algo De paciencia Acá ya vamos a pulgar El caliper Y les cuento Que esto se hace automáticamente Veloz Mucha atención Ahí ya la estamos purgando Ya la estamos purgando Tenemos cuna Le damos crank 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 Veloz La purgamos nuevamente Mucho ojo Le damos crank Crank Veloz Otra vuelta Mucha atención Tu lo puedes hacer Mucho ojo Mucha atención Ya les voy a mostrar Como quedo Mis estimados Les invito nuevamente Si no se han suscrito Suscríbanse Toquen la campanita Para que estén informados De cada video Que estén subiendo Y compartan el video Le hemos dado nuevamente Crank La hemos sangrado nuevamente La estamos purgando Y ahora Ah como ven Ya tenemos frenos Como purgar Sangrar Los frenos de disco Llanta trasera De esta moto Dayun 150 Mucho ojo Y así ha quedado Y así ha quedado Mis estimados Un buen freno Acá les enseño Suscríbete Para más No olvides Tocar la campanita No olvides Compartir el video Saludes Y que Dios les bendiga